Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hollow Knight Y no lo dejamos por aquí, pero vamos, vamos a ir al sitio donde lo dejamos el último día Que era la cuenca antigua Se está yendo y viniendo todo el rato el sol, así que... Como suele pasar, no me voy a preocupar por el asunto Por aquí estaba lo del tema de los canales Estaba a punto de rebanarme con unos pinchos, estaba a punto de rebanarme con unos pinchos, ¿no? Me están diciendo a mí Vale, nos vamos por aquí, perfectísimo, todo de la vida, maravilloso Estupefantástico, esto es genial Vale, dijimos que esto... A ver, podemos intentarlo, venga, ¿por qué no? Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo porque, a ver, tampoco tiene que ser tan difícil como aparenta El tema de pillar las cositas estas Es el rocío onírico este chungo, extraño A ver, lo mismo... Lo mismo sí Lo mismo... Lo mismo... Te estás pasando un poco Lo mismo sí A ver Cúrate del todo, no pasa nada Vale ¿Por qué he generado alma? Es que no me quiero pinchar Y al no querer pincharme me caigo Eso es lo que pasa Me cago en mi vida He subiendo, anda A ver Hoy no voy a hacer el episodio excesivamente largo Básicamente, quería quedarme enganchada aquí No puedo hacer lo de... No Creo que al ser tan pequeñito el hueco no puedo... Tú co... Cómete los pinchos Y eso, eh Hermosa Que lo mismo Uy, qué bien nos vamos a llevar Uy, qué bien nos vamos a llevar Uy, qué bien nos vamos a llevar Voy a dejar ese para el último, eh ¿Qué os parece? Que a lo mejor es el más fácil de todos De todos los que hay arriba Pero bueno Supongamos Supongamos que no Supongamos que... Supongamos que no Supongamos que este sitio es una mierda para subir Y es muy rápido de bajar Eh... Qué bien todo, ¿no? Maravilloso rimo Maravilloso rimo, oiga Lo bueno es que al recibir daño Me cago en mi vida, eh Me puede ir curando Eso es lo bueno Porque no tiene otra cosa buena la vida No tiene otra cosa buena Luego me decís No, ese parkour es muy fácil El del anterior episodio Claro Para gente a la que se le da bien saltar Y esas putas mierdas Para mí no No sé subir No sé subir Joder 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 Mira, ya está A la primera, chaval A la primera A ver, vamos por aquí Ahí abajo hay otro Que lo sé yo Pero bueno No pasa nada De momento vamos a ir pillando Los que son relativamente fáciles Vale Eso es Estos que son así Más facilungos Entre comillas Pues Los vamos pillando Rápido, bien No pasa nada Estaba a punto de matarme ahí Estaba a punto de matarme ahí Ah Claro Tú caite Si eso Tú caite Me cago en mi vida Cúrate Anda Cúrate Que vamos bien Cúrate Que vamos bien Joder Vaya plantu A ver Y ya esto Por favor De mi vida De mi corazón Eso es Eso es No te mates No te mates No te mates No te mates Estás Estás por morir Estás por morir Dentro de poco Que lo sé yo Ve Ve a buscar algún bicho O algo Para recargarte la vida Porque es que si no Es que si no Vaya tela Es que si no Vaya tela ¿Qué había aquí? No recuerdo Voy a morir ¿Verdad? Voy a terminar Me cago en Todo Me ha bateado Me ha bateado Que hijo de puta Me bateo Hola Hermoso Vale No pasa nada Llegamos enseguida Al sitio Mira eh Mira eh No pasa nada Hola amigo Llegamos enseguidísima A ese sitio He llegado antes de grabar O sea Que pesados Sois vosotros Karis De verdad Hola Hermoso Venga que nos vamos Y tu igual Que no me das Que no me das No me das Porque no me apetece Que me des A ver Venga Vamos a ello Hola amigo A ver Hola Venga Un abruzo Venga que nos vamos Nos estamos yendo ya eh Es que lo tengo ya todo controladísimo Venga Vámonos por aquí Deja Deja de hacer el tonto Por aquí Que sabemos todos Sabemos todos Que estás haciendo el tontísimo A ver un momentín Que quiero ver si Digo ¿Está grabando o no está grabando? Me encanta la musiquita De De tu sombra Vale Ahí está Muy bien Hola amigo Ven aquí hombre Ya se han puesto a hablar en el patio Maravilloso Todo bien Todo correcto Tira Iba a decir tío Tírame eso Que sabes que te mola tirarlo Pero ya no No te apetece tirarlo Me apetece pincharme con ello Pues ya está Pues ya estaría Quieto amigo Quieto amigo A ver No hay mapa De la zona Bien A ver Vamos a ver No me acuerdo Por donde vine En el anterior episodio Por donde vine Por donde no vine Que hice Que no hice Que todo No hombre Que ahora Míralo Que perro eh Eres un perro Esperando ahí A matarme En el último segundo No eh Así no funcionan las cosas Amigo A ver Y por aquí Por aquí no hay nada Parece A simple vista Y por aquí Me voy hacia abajo Vale Y aquí que hay Ah Aquí es donde estuvimos Vale Esto era lo de llamar Al tranvía ¿Verdad? Y para acá que hay Nada no Lo del tranvía No Muy bien Eh Y por aquí habíamos ido Pero por aquí Nos habíamos quedado No que había un banco Por aquí era por donde Realmente nos habíamos quedado ¿Verdad? Eh Igual Me gusta O sea No es demasiado Chungo Vale Hemos ido por aquí Uh ¿Esto qué es? Inspeccionar Un auténtico sirviente Lo da todo por el reino Deja que el rey pálido Dejar un este Libera de tu carga Soltar todos los geo En la fuente Hostia Son muchos eh Bueno Venga Yo que sé Y ya está No ha pasado nada Maravilloso He perdido todo mi dinero No pasa nada Hola Bueno así no tengo la carga De que si muero Pase algo Vale De momento a ver Había comprado todo lo que necesitaba En cierta manera Así que No me apena Haber perdido el geo A ver Eh Por aquí está el banco Voy a descansar Vale Aquí está Perfecto Eh Voy a hacer esto A ver si hay algo para allá Hostia Ahí hay geo Precisamente Vale Bien Me tenía que dar ahí Sí o sí Parece Aquí hay aire Parece como en la En los páramos estos No hombre Páramos no En los acantilados Ahí hay aire Qué curioso Vale No sé cómo se llaman estos bichines La verdad Aquí no hay nada En serio A ver Voy a mirar cómo se llaman estos No Estos bichines Eh Papapapapam ¿Cómo te llamas tú? Tiene que estar por algún lado de estos Y Se llama ¿Cómo se llamaba? Este El guardián de cristales Wriga y Jersey Eh Trepasombras Madre mía Un pelín más Y es el de Es como Es como la de Syrah La tejes sombras Nani Nani Oh Que de G Seguro que es una trampa O no Es extraño Que no haya sido ninguna trampa Porque era como mucho G O no Era como muy grande A ver Otro bichillo de estos Claro Claro Te tienes que matar Te tienes Que matar Hostia No eh No sé Al final Uy Que mal rollo Están todo el rato escapando de mí Las bolitas Naranjas Que son Aquí Maulurk Maulurk Criatura Grande E inmóvil Escupa veneno De forma salvaje Cuando algún intruso Pasa por su lado Y esto es Germen de luz Un organismo unicelular Completamente Infectado Infectado Se escabulle De un lado para otro Con una simple Con una mente simple Que curioso Hostia Yo puedo pasar por aquí Sin hacerme daño Parece que sí O sea Sin hacerme daño Por encima de la De la baba Esta naranja Sabéis lo que os digo Como escupe Tío No paran de escupir Nunca O que Hostia Que mala Que mala leche Que mala leche Este pavo Escupe con patrón O sin patrón Me voy Hasta luego Amigo No tengo No tengo prisa Ninguna De verdad Que os lo digo En serio Completamente Si tengo que ir dándole así Le voy a dar así No tengo prisa No tengo prisa No hay prisa Para morir Cúrate No hay problema Te curas incluso Cuando le pegas Así que No pasa nada Que cosa más Pesas de bichos Tío Y por aquí Que hay Otro bichillo Muy bien Que sitio más Curioso Obviamente No No estará Los gérmenes de luz Estos son Son también Muy curiosos Relaja Relaja Es que Te ven tío Y se Se les va El pinzate Se les va El pinzate Instantáneamente En cuanto te ven Eh Allá Tío Que sitio más Extraño No hay ni música Ni hay nada Eh Que es eso Glow infectado Todo está infectado Por aquí Porque todo lo que Tiran es así Como naranjita Y tal O sea A mi lo que me Extraña mucho En este juego Son las cosas De color naranja Porque es como Que todo Todo lo que es Naranja Está infectado Y por ejemplo Cuando conocimos Cuando conocimos A Sly Sly tenía Los ojos De color naranja Y estaba Como medio Oído Por no decir Oído entero A ver Vale Me gustaría Me gustaría Encontrar Un van Ah Vale Creo que ya sé Donde estamos Y esto Nada Ah es la Escultura Esa de la pared Vale Vale Pensaba que era algo Ahí escondido Uy que mal rollo No me va a dejar No me va a dejar salir Estoy muertísima Oh Fuck Receptáculo roto Que bien No Es un poco Es un poco Como yo O soy yo Oh Que me hace el dash Vale 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 Le voy pillando Un poco El rollo Vale Me ataca También Con una espada Tío O sea Es como Es como Como yo Vale Te he pegado Ahí otra vez Buah Que se le va El pinzote A ver Oye 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 Relaja Relaja No me saltes Encima Ya Ha sido muy fácil Mira que no me lo creo Liberar Hola Sigue vivo Ese coso Que cosa más rara Era como yo Tío Es como un Como un yo Como un Hollow Knight Es curiosísimo Tío Es too easy O sea Me ha resultado Demasiado Esto Esto tiene que ser Una trampa O algo Porque no No puede ser Tan Tan easy Este juego No es tan easy A ver Que hay por aquí Uuu Que guapo Esto que es Hola Alas de monarca Dime que Dime que puedo subir Pulsa B Mientras estés en el aire Para mover las alas Usa estas alas Eterias Para pasar por encima De los enemigos Y descubrir nuevos caminos Por favor Dime que es un salto Salto doble Puedo avanzar Por la vida Si Si Ahora soy Una linda mariposa Que guay Que maravilla Si Joder Si Ahora si Baby Ahora si Que si Soy Una linda Mariposa Vámonos Que bien Justo lo que quería Ah Que maravilla Uy hola Puedo hablar contigo No va a ser Soy tontísima Esto es una muerte Así porque si Es una batalla Onírica De estas Es que intenté Hacer la de La del primero Que hicimos La del primer Boss Y se me dio Como el orto Estas batallas No se me dan bien A ver Nada Me muero Me muero A tomar por culo Bueno Realmente no quería Hacerla en verdad Pensaba que era Que Tenía que liberarle De algo O lo que sea O hablar con él Pero no Me voy eh Una bruza Maricarmen Hasta luego Que ya puedo avanzar Por la vida Vámonos Pero es que esto Esto está guapísimo Vámonos Eso es Sí señor Era justo lo que quería Muchas gracias Por el regalo Y ahora Podría avanzar No eh No nos pasemos Tampoco eh Uh Ahí tampoco Puedo llegar eh Todavía A ver Hola migui Vale Aquí hay un montón De geo Que hay que recuperar Todo el que hemos tirado La fuente Espero que se cumpla Hombre Se me ha cumplido El deseo En verdad O sea En verdad Sí que está Sí que está bien El asunto Se ha cumplido Mi deseo Y si hacemos así A lo mejor Me reviento la cara Pues mira Precisamente Hablando de Hablando de Me reviento la cara Eh Vamos por aquí Se ha cumplido Mi deseo Pero que bien Que bien Que bonito Que fantástico Todo Es que yo Dejaba el episodio Aquí eh Te lo juro Claro Tú no te acordabas Que habías venido Con cohetazo ¿Verdad? Dush Cohetazo Voy cortando Las lianas A mi paso Venga Hasta luego Yo ya me iba Venga una Bruzo Pero bueno Que yo no sabía Que Que atravesabas Hasta Hasta Hostia Que atraviesa Joder Atraviesa Todo Que locura Ole amigo Madre mía Que atraviesa Hasta Hasta los teleports Que locura No Cohetazo No A ver Ahora puedo ir A lo que estaba Ahí al lado Antes ¿No? Aquí al lado Que no podía yo venir Porque no tenía Las alitas De marriboza Muy bien Genial Aquí no podía Venir yo antes Hola Tierras de palacio Muy bien No me dan Muy buenas Pinas La verdad Y el nombre No me entusiasmo Hostia Inspeccionar Voy a tener que duchar Contigo ¿Verdad? Primero vamos a romper esto Y luego ya vemos Y luego ya Vemos Que tal Si eso Estación oculta De ciervo Ay que no tengo Geo Que tengo que farmear Geo Porque lo he tirado A alguna fuente Pues amigo Yo lo siento Pero hasta Hasta que no Hasta que no Ahora yo lo del Ciervo aquí Y no lucho contigo Bueno vamos a ver Porque no me ha dicho De luchar Pero vamos Tiene toda la pinta De querer luchar Este pavo Hola Un cadáver Con una coraza blanca Mira eh No me deja hacer nada ¿No? No luchas con mi A lo mejor ahora Cuando me voy No A lo mejor es que Tengo que tener Algo especial Para que me Hable Porque sale ahí Lo del icono De De las cosas oníricas Es extraño Es muy extraño A ver hola Tengo que farmear Geo Me cago en mi vida A ver Por esta zona No O sea no es que No me quede nada Porque seguro Que me quedan Cosas Pero Por cierto Fuera de cámara Para allá ¿Verdad? Límite del reino Si ahí es donde estuve yo Fuera de cámara Ahí estuve yo Fuera de cámara Que era como un sitio Todo lleno de ¿Puedo hacer Golpes hacia arriba? ¡Diam! No sé hacer golpes Hacia abajo Pero sé hacer golpes Hacia arriba ¿A qué guapo? Vale Pues eso Estuve ahí Y era como una zona blanca Están nevando Están nevando cadáveres O sea era una cosa Era una cosa Extrañísima Pero bueno Ahora supongo que iremos Para allá No sé si Es el lugar que me toca O no Pero Como no lo sé Y sois vosotros En el estreno Los que me decís Dónde me toca ir Y dónde no Pues De momento Me aguanto Y tengo que ir para allá Lo que pasa es que Me gustaría primero Me gustaría primero Poder pillar Lo del ciervo Pero bueno A ver Sabiendo que está ahí Tampoco me cuesta tanto Llegar hasta el sitio Donde estamos Así que Lo mismo vamos al Lo mismo Vamos al límite del reino Para ver Qué puedo hacer yo por ahí Vale Eh sí Insertar el pase Y vamos para allá Porque era una zona Como muy curiosa Y muy bonita La verdad Que a ver Que puede ser nieve O puede ser caspa También lo que está nevando Pero Pero bueno Vale Descanso Por supuesto Mapa actualizado A ver ¿Qué más ha actualizado el mapa? Sí ¿No? Día profundo Y todo eso Pero Todo eso parece que Lo hemos explorado ya ¿No? Las tierras De palacio El Banco ¿Hay un banco ahí? ¿Me he sentado yo en ese banco? Sí No lo sé Pero bueno El que más me compensa ahora mismo Es el del El del tranvía Vale Que no sé yo Si es que es un banco portátil En cierta manera O sea Si yo ahora muero Aparezco aquí En este tranvía Supongo que sí ¿No? Eh Vale Yo he estado por aquí Hostia ¿Qué es eso de ahí arriba? Sí He estado por esta zona Bastante Porque estaba viendo un directo Y mientras pues me estaba moviendo Pero Cohetazo Bueno Semi-cohetazo Lo que no lo tenía Era con Con música O sea No sé Vaya Vaya guantazo Vaya toña Me gusta Me gusta eso Uh Había notado Qué sonido más Extraño ¿Eres tú? ¿Quién hace ese sonido raro? No Ostras Que No lo había tenido con sonido Os lo juro eh Qué incómodo Es este sitio Va a sonar así Todo el rato Hostia la puta madre eh Es súper incómodo el sonido ¿Veis? No Dios Es que el parkour De este juego Es fácil No sé qué Sí Cuánto me va A ver Pues eso Es que estaba viendo un directo Y estuve aquí Pues dando vueltas No hice nada En particular O sea No hice Nada importante Simplemente estuve aquí Viendo los enemigos El sitio Pero Pero es eso En plan No había Ni siquiera escuchado Cómo se escuchaba el sitio Si tenía música o algo Pero No tiene música Son todo como Zumbidos De De Moscas Abejas Abejas Bichitos Joder Qué mal rollo Tío De sitio No sé por qué aquí hay Hay plantupis Pero bueno No te caigas Bueno ahora Ahora tenemos Más Margen De De error En cierta manera Por el tema De tener Las Las alitas De mariposa A ver No son alitas De mariposa Vale Pero son Alitas De De monarca Y hay una Mariposa Que se llama monarca Así que Yo por mí Aquí no he estado Me parece ¿Verdad? No hay mapa ¿Son los canales? Hostia Si no Venga hasta luego Mari Carmen Hasta luego Un abruzo Hola Estos son los canales ¿No? Oli A ver a donde rompo Hola ¿Te diste cuenta? Canales reales Eh si no De aquí no tenía Más patillo Y yo no tengo Más patillo Entrar Aquí no he entrado Hola Que mal rollo Suena algo Hola Hola ¿Eres buena? ¿Eres mala? Pantera Eterna Emilit Emilitia Emilitia Eterna Por Gavin Douglas Oh Que sorpresa No recibo Visita a menudo Hace ya tanto tiempo Siglos incluso Espero no haber pedido Los modales Habrás notado Que tengo cierta opulencia Pues la vas adivinando Soy una persona De renombre Entre la alta sociedad De jalones Bueno Lo fui En su momento Hasta que esos Cretines me expulsaron ¿Los has conocido Mis antiguos compañeros? Son esos Los de ahí fuera Sus cuerpos Deambulando Sin conciencia Y vacío No me digas más Esta es la casa Con flores Del sitio este De los almacenes De la ciudad De los sitios estos De la ciudad Deambulando Sin conciencia Y vacío Si yo sigo aquí Con vida Para ver su patética caída Ay Soy tan feliz El destino Puede ser algo Maravilloso La vida es maravillosa Soy yo Soy yo Está todo feliz Está todo feliz Dime que sí Míralo Es un atajo Qué guapo Estás todo feliz En tiempos pasados No hubiera hablado Con los de tu especie Pero ahora el resto De los míos Está maravillosamente muerto Soy yo Si no te hubiera dado La bienvenida Nunca hubiera tenido Nadie con quien Compartirme felicidad Madre mía La vida es maravillosa Me encanta tío Qué guapo Separte Está guapísimo No seré yo En Hollow Knight O sea Eliminemos el vídeo De Eliminemos el vídeo De 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 mi personaje De Hollow Knight Y pongamos a este Qué guapo Está guapérrimo Qué maravilla Maravillosamente Maravilloso A ver Esto qué es Hola Qué guapo La arboleta Que hay más allá Está reservada Aquellos que demuestren Su valía En el combate El defensor No tengo Dime que no me meto Directamente en un combate Y esto está Epiquísimo Pero qué bonito Qué bonito Hola amigo No hombre No No me esquives No me esquives Hola Hermoso Casi me pega Vale No quiero meterme En un combate Bosniano Ni anoniano Vale Solo pido eso Creo que no están No puedo avanzar por ahí Tiene que haber algo Que me permita andar No me jodas Vale Es una emboscada ¿No? Efectivamente Vale Y ya está Uy Seguro que se viene Algo peor Seguro 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 Segurísimo Tío Qué chulo Cómo me mola Este sitio De verdad Está guapérrimo No 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 Pensaba que era Arboleda de Isma Qué cojones Pensaba que seguíamos En los canales Tiene que haber algo Que me permita Nadar O algo O pisar El ácido Este Hola Has consumido Lágrima de Isma Se repelerá El ácido Joder Si antes lo digo Nada en aguas ácidas Sin sufrir daño Alguno Hola Buenas tardes Ofrezco Ofrezco Mis servicios Como pitonisa A la comunidad Gracias Muy bien Oye Esto está Magníficerrimo Esto está Magníficerrimo Y encima El agua está Calentita Mira De puta madre Hola Caterpie Me encanta Estamos avanzando Mucho Soy feliz Soy muy feliz Estamos avanzando Mucho Hemos muerto Si Pero Pero estamos bien Hemos muerto Pero estamos bien Hemos conseguido Hemos conseguido Balitas Hemos conseguido Nadar en el ácido Pero esto que es Es mi cumpleaños Hoy Algo Hemos Hemos encontrado A mi personaje En Hollow Knight Mira O sea Yo ya Estoy feliz De la vida Estoy feliz Contenta Y aquí salimos A los canales No Seguimos aquí En este sitio ¿Qué le pasa? Suena como un corazón Se pinchan con el ácido ¿En serio? Suena un corazón Me está dando muy mal rollo Ah Es un Es un mierduzlo De estos Un huevo podrido Vale Bien Pincho A ver Vamos por aquí ¿Qué hay por aquí? Ah Ese es el mismo sitio De antes ¿No? Vale Ostras Pues es que Es que Estos poderes Nuevos Me 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 entusiasman Me entusiasman Se me ha abierto Un mundo Ahora mismo Pero un mundito Se me ha abierto Un mundito Ahora mismo Y la virgen Del pompoide Que no esperaba yo Salir ahí Que no me esperaba yo Salir ahí Fíjate tú Lo que Lo que te digo Vamos a ir por aquí arriba Ay Hola Hola a vosotros ¿Dónde? ¿Por aquí? ¿Dónde suena? ¿Suena en algún lado? ¿Será por aquí arriba? No, no No ¿Sonaba en algún lado El 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 Tipo ahí patrullando? Pero No sé Ay Me ha encantado O sea Estoy Estoy lo más feliz Que se puede estar Ahora mismo En el universo Estoy Hiper felicísima Ah Está aquí arriba Joder No me metas una toña Tío No me metas una toña A ver Es que no sé Por dónde he ido Y por dónde no Hola Hermoso Me esperabas ahí Para que no pilla El gema Maldita sea Emboscadis Vale Vámonos por aquí Bien Pues eso Ahora se me ha abierto Un mundo Tío Tenemos un montón De cosas Por explorar Maldita sea Pero un mundísimo Hemos roto esto Vale Era una cañería Creo que la hemos cagado Un poco Pero bueno Y ahora puedo hacer así Madre mía Tío Lo repelo Tal cual O sea Voy creando Una especie De barrerita A mi alrededor Qué maravilla Maravilloso todo Es que es una Es que es una fantasía Esta Es una fantasía Qué locura Por eso estaba esto aquí Por eso estaba esto aquí Me cago en mi vida Aquí suena Caterpill Efectivamente Me encantan Claro Y te caes Aquí Me encanta porque te ponen los cristales En plan de Oye Que puedes usar los cristales Y tal Y aquí no hay nada Madre mía Madre mía Estoy feliz Estoy feliz Límite del reino Muy bien Debería Poder Ir a donde A donde tengo El banco Y lo dejamos por ahí ¿Vale? Que os vayáis un poquito A la mierda A vosotros Que estáis ahí Todo el rato Que me gusta a mí Que me gusta a mí Nadar en el ácido Fíjate Que me gusta a mí Nadar en el ácido Tú Hola Hola Vale Eh Insinado por el ácido Hostia ¿Qué es eso? No me digas más Es un panal Esto Voy a meterme en un boss Y lo sé Obviamente Hostia Que guapérrimo Esto no lo había visto yo En mi vida Que guapo Esto está Esto está guapísimo Hola Caterpie Que de Caterpie Se nos ha hecho hoy ¿No? Así Por la tonta Que guapo ¿No? Es un panal Y aquí no hay nada más ¿Cómo puedo llegar yo Al otro lado? Allí hay algo Fijo Allí hay algo Fijísimo Que guapo Me encanta ese sitio O sea Es muy bonito Ya de por sí Me suelen gustar mucho Los Los Que son los Los panales Porque me parece increíble Que sea algo Natural O sea Yo no sé hacer una línea recta Tío Como para hacer un panal ¿Sabes? A mano Y luego llegan las Llegan las Las putas abejas Tío Y Y se lo hacen ahí Como 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 quien no quiere la cosa ¿Sabes? Tío Qué guapo Me mola mucho Ese sitio Lo que quiero saber Es cómo llegar ahí Vale Hola Hermosos Vale ¿Será algún lado De estos? Mira Bueno Todo Mira No Por eso se oyen tantas abejas Tío Porque estos son Son panales Enormes Buah Estaría increíble Que lo fuese Lo que se ve de fondo Me refiero Vale Me mola mucho El doble salto ¿Eh? Perdonad que os diga Perdonad que os diga El doble salto este Me mola Me mola mucho Tío Qué guapérrimo A ver ¿Por dónde hayamos ido? Por aquí A la derecha ¿No? Hola No No puedo darle A ver Hola amigo ¿Por dónde había ido yo? ¿Por arriba? No Es por aquí A la derecha Todo a la derecha Todo a la derecha Llegamos Aquí Supongo que me tendré que tirar ¿No? No Hacia la derecha Vale Y aquí es donde estaba Cornifer Le pillé el Vale Esto es lo que digo yo Que era blanco Y claro Ahora puedo nadar por el ácido ¿Qué hay de fondo? Hay algo de fondo Parece Parece caspa Yo lo siento Estos bichos son El horror Cuando estuve aquí Fuera de cámara Fue como Pero y estos bichos ¿De qué van? Estos bichos ¿De qué van? Son horribles Mira El mundo de la caspa Hola Otra emboscada Para que no pille el geo Maldita sea Primero me hacéis echarlo en una fuente Y luego Me hacéis que Que no lo pueda pillar Pues mira no Mira no Vale Voy a ir Sin Sin problema ninguno Estos Los odio también Muy fuerte Todos los que son así como Seminaranjas Son horribles No me gustan esos bichos Oye Relaja un poco el culo Amigo Vale Muy bien Ya tenemos para el ciervo por cierto Vale Pero es que luego encima Hay otros Que son como Eh Super tochos Cuidado Vale No me ocupas Son como el doble de tochos Que salen del techo tío Y botan igual Y es como No chiqui Estás saltando mucho Para lo grande que eres No Pero bueno Ahora como tengo Las alitas de mariposa Aquí sale uno Fijo Mira de No me he cargado A ninguno Pero es que Es que botan tío Hasta luego Mari Carmen Un abrazo O sea yo me voy Me voy Al banquito Mira eh Te mato la vida Me voy A mi banco Me voy a mi banco Que está aquí Y lo dejamos por aquí Porque yo no voy a grabar más Bueno voy a entrar a este sitio Porque quiero ver lo que es Vale Ciudad de lágrimas Canales reales Quiero ver que es esto Aquí encontré algo Creo que era Algo onírico ¿Verdad? Con miedo Un combate o algo No Me parece que ya Ya luché contra él Juraría que sí Pero eso no estaba eh O sea A mi eso no me suena A ver No tengo No tengo No tengo alma Para hacer eso Maldita sea A ver Y si entro aquí ¿Qué es? ¿Esto qué es? Anda Hola ¿Tú no eres el de Oro? Pues es súper parecido Al Al que estaba En los acantilados ¿Cómo has podido Hallarme aquí En el confín del mundo? Sí Sé por qué estás aquí Has venido a aprender El arte del aguijón Del legendario maestro De aguijones oro La ley del gran sabia De los aguijones Dice que debo Legar mis enseñanzas En aquellos Que sean meritorios Pero ninguna ley Me prohíbe recibir Una remuneración Por mi tiempo Si de verdad Anela se entrenó Bajo mis direcciones Demuéstralo con Geo Eh 800 No tengo Le he echado a una fuente Aquellos que no compartan Su fuerza Nunca aprenderán Mi maestro Solía decir eso Sustituye Geo por fuerza Y descubrirán Mi punto de vista Sobre este asunto Lárgate Vale, vale Me mola más Tu hermano O Si es que es tu hermano Porque vamos Sois clavaditos El uno al otro ¿Eh? ¿Mato se llamaba? Voy a intentar Cargarme A un bicho de estos No por el Geo Sino Que no, eh Que me voy Hasta luego, amigo Hasta luego, amigo Sino por el alma Para poder romper esto Yo sé que luché Contra alguien Fuera de cámara Pero no recuerdo Quién fue Y fue un boss Claro ¿Qué hay aquí? Alma Sin más ¿Puedo hacer algo aquí? ¿O es simplemente Un sitio de alma? Es simplemente Un sitio Para pillar alma Supongo O yo qué sé No sé Y aquí Si hago esto Oh Más fuerte Hermanos Qué curioso Es que no recuerdo Es que no recuerdo Si ahí me enfrenté A alguien Sé que me enfrenté A alguien Era un tipo Pero juraría Que fue en Juraría que fue En el sendero verde Contra uno Que era el sabio O el anciano O algo así Que tiraba como Como mazos Al suelo Y tiraba como Filas de mazos Y había huecos ¿No? Y a ver Fue Morí una vez Y luego a la segunda Así que lo logré Pero Ese sí que me le Ese sí que me le he cargado Que tenía como un collar De perlas enormes Vale Pues vamos a ir dejando Por aquí Espero que os haya gustado Un montón este episodio Si os ha gustado Os agradeceré Que dejaseis un like Os agradece un montón Y ha ayudado muchísimo También podéis dejar un comentario Porque me encanta Leros y contestaros Y podéis darle a la campanita Para que Youtube Os informe De que he subido vídeo Así que nada más Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Adiós